Valiente es el que vive por el rock Sare que hay un torno más de esta bendita ciudad Sare que hay un torno más de esta bendita ciudad Sare que hay un torno al sol No sabes que me critique mi forma de pensar Poco me importa si a ti te gusta mi forma de actuar Soy feliz así como soy, es mi realidad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad Y un ser vitor más de esta bendita ciudad ¡Gracias! ¶¶ ¶¶